¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK, y nuevamente ARK Primitivo. Bien, hoy vamos a domesticar un animal, y es el último que nos falta de los nuevos por domesticar, que es la achatina. Vamos a buscar la achatina y vamos a intentar localizarla. Sinceramente, no sé muy bien en qué parte del mapa la podemos encontrar. Hay comentarios que la gente dice que la puede encontrar en el pantano, otro que es las playas del pantano, en fin. Vamos a darnos una vuelta, vamos a buscarle, vamos a preparar el sotamín. Para preparar el sotamín, las achatinas comen prioritariamente el tema de la tarta, o sea, la tarta esa de herbívoros que se hacen con los vegetales del huerto, pues es lo que come, ¿vale? Y que se hace con la savia de los árboles y tal. La savia de los árboles no es problema, porque puse ya hace tiempo el tema de la recolección de los árboles, así que se coge con bastante facilidad. Tenemos aquí bastante, he ido acumulando, eso no es problema, la tenemos por aquí, ahora lo voy a enseñar. Tenemos aquí, pues fijaos, tengo aquí un montón, eso no es problema. Eso suele ser algo bastante típico, ¿no? Siempre que me acuerdo, intento, cuando veo que me queda poco metal, suelo farmearlo para el tema de reparar equipos, el tema de armas y demás. Así que bueno, vamos a preparar el tema de la achatina. No sé bien si este caldero lo va a fabricar, yo supongo que sí. Este se encendía con esta leña, que tengo bastante, cantimploras, que no tengo, están casi vacías, y fibra. Vale, genial. ¿Nuestro oso tendrá fibra? Bueno, si no, tengo la base, pero voy a intentar ver si este oso la tiene. A ver, vamos a cogersele el culo. Tiene aquí fibra, tiene fibra. Nuestro oso es un crack, tíos, nuestro oso siempre tiene de todo, es un máquina, y la verdad es que no tengo quejas sobre ella, aquí tengo más fibra, tíos, es un máquina, tíos. Tengo que hacer, siempre se me olvida, tengo que hacer el tema de la apicultura, el tema de las ovejas, que no tengo construido el tema de las ovejas porque lo partí hace tiempo, y la verdad es que no lo tengo, pero me vendría genial tenerlo. Bien, vamos a ver, soltamos aquí esto, esto tiene más 50 slots, soltamos todo de sobras. Tengo aquí un huevo de raptor que lo tengo que poner, es verdad, en la nevera, que se me olvidaba antes que he encontrado un huevo. ¿Os acordáis que en el episodio anterior hubo, los animales se me movieron porque fueron atacados por algo? Ya sé lo que los atacó, lo encontré, porque lo vi flotando por aquí cerca de la base. Hormigas, tío. Fueron hormigas los que atacaron a mis dinosaurios, y por eso se fueron para afuera y se movieron todos. Pues fueron hormigas, tío, simplemente dos hormigas. He acabado antes de matarlas con el Rex, las últimas que quedaban, que de hecho, como veis, se han vuelto a mover porque cuando atacaron al Rex y me entré en combate, pues algunos dinosaurios se movieron, ¿vale? Eso es así, no hay mayor historia. Creo que era... Esta creo que era, creo que era zanahoria, y puede ser que sea patata. Puede ser que sea patata. Vamos a ver si es patata, vamos a ver si es zanahoria. Vamos a poner allí unas cuantas de estas. Vamos a llevarnos aquí todas las que tengamos. Esto sé seguro que es, con lo cual esto no es problema. Vamos para allá. Voila. Vamos para allá. Y ahora recemos, tío, porque no me haya equivocado, ¿vale? Encendemos el fuego. Y empezamos a poner los ingredientes. Ahí lo llevamos. Bien, 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 bien. No sé si estos son los ingredientes exactos o no. Vamos a ver. Y bueno, a ver si se cocinan. Que ni siquiera sé si se cocinan aquí dentro. O sea, vete a saber si esto se cocina así o no, o si me faltan ingredientes. Ahora tengo muchas dudas en la cabeza. No sé si esto era así o faltaba algo más. Vale, bien. Vemos que no se hace y es porque faltan ingredientes, ¿vale? Lo he estado mirando y faltan ingredientes. A ver, falta el maíz, creo que era. Lo he estado mirando. Maíz. Y falta estimulantes. Estimulantes yo tenía en base ya hace ya tiempo. Pero ahora no recuerdo. Recuerdo que los hice, pero no sé exactamente dónde los puse. Vamos a mirar todos los inventarios. A ver si encontramos... Aquí no va a haber. Esto es solamente de construcción. Aquí no hay estimulantes. Aquí está la cerveza. No. No, 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 no. Aquí hay narcóticos nada más, ¿verdad? Aquí hay narcóticos. Aquí solamente había cheating y flechas. Y este es el de las semillas, que este tampoco. Guau, pues entonces ¿dónde puse los estimulantes? Yo recuerdo que los hice. Yo recuerdo que los hice, tíos. ¿Dónde puede estar? No sé si lo habré puesto arriba. ¿O lo habré puesto en alguno de estos? Bueno, aquí no era. Aquí no se podían poner estas cosas. Aquí tampoco. ¡Ah, aquí está! Mira, mira, mira. Míralos aquí. Geniales, tío. Genial. Vamos a ver. Vamos para allá. Bien, veamos. Vamos a ver. Lo ponemos aquí. Volvemos a encender el fuego y... Vamos a ver. Esperemos que se hagan. Bueno, yo no sé si este agua... Las de estas van a estar bien. Me voy a llevar todas menos dos. Las voy a rellenar. Porque es que es posible que pidan más agua, ¿vale? Y recuerdo que había recetas que te decían que tenían que estar llenas... En un 75%. Entonces, por eso... Mejor cojo. Las lleno todas. Hacemos así, así, así. Voila. Y nos aseguramos. No vaya a ser que nos quedemos pensando de que nos ha bogeado el caldero. Porque el caldero si funciona es el amo, ¿sabéis? Me da que no se hacen. Me da que no... Me da que no se hacen. Me va a dar algo. Me da que no se hacen, tíos. No, la voy a tener que hacer a mano. No fastidies. Buah, chaval. Pues no se hacen, tíos. No se hacen. Confirmado. Lo tenemos aquí todos los ingredientes y no se hacen. Tenemos que hacerlo a mano. Buah, chaval. Vamos a ver. El pot normal es este de aquí. Cooking pot. Cogemos esto. Piedra. Touch. Madera. Flint. Vale. Uh, a lo justo. Sí señor. Sí señor. Vale. Esto lo echamos ahí. Esto también, esto también. Esta madera me la voy a quedar. Vamos. Perfecto. Y lo tenemos aquí. Guay. Vale, 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 vale. Vale, vale. Aunque lo tenga que hacer a mano uno a uno, pues nos tocará hacerla a mano uno a uno. Lo que hay. Vamos. No se ha hecho ninguno, ¿no? No se ha hecho ninguno. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Bueno, vamos a hacer aquí. Lo ponemos aquí al ladito. Tampoco pasa nada. No es un drama. O al apuñetazo que le acabo de dar, perdón. Y cogemos aquí esto, 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 esto. Ya coge todos los ingredientes, todos. El problema es que aquí tenemos, pues eso. Tenemos muchísimo menos espacio, como veis, ¿vale? Entonces tenemos que hacer esto, esto. Vamos a poner dos jarras. Vamos a poner esto. Vamos a poner uno. Vamos a poner dos de estos. Vamos a poner dos de estos. Vale, y nos faltaría la fibra. Nos faltaría la fibra. La fibra. Un stack de 200, un stack de 200. Vale, ahora dime qué te haces. Está eso, está eso. Está el estimulante, está la fibra. Necesito más madera. Necesito madera. Madera o se va a apagar. Madera, 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 madera. Me pasa de frenada. Ahí hay madera, ahí hay madera. Perfecto. Hacemos así. Cogemos un stack de 100. Y nos aseguramos que nos apague, ¿vale? Nuestro esto. Lo echamos ahí, ¿vale? Aquí tenemos una. Ahora sí, tíos. Así sí. Así sí. Vale, 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 vale. Quitamos el... Metemos el water skin. ¡Uh! ¡Uh, 12 slots! ¡Uh, 12 slots! ¡Brutal! Vale, vale. Bueno, pues se están haciendo y eso está genial. Lo que pasa es que vamos un poquito lentos. Se está haciendo ahí. Falta esto. Está todo, está todo, está todo. Vale, genial. Lo único que no sé... Ahora se ha parado en dos. No sé bien por qué se ha parado en dos. Voy a quitarle esta, este water skin que ya está gastado. Voy a quitarle este charcoal. Está todo, ¿verdad? Tenemos todo. Ah, vale, vale. La sabia, la sabia. Vale, vale. Bien, 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 bien. Pues parece que esto está marchando. No creo que falta nada más. En breve va a faltar fibra. Vamos a coger fibra de aquí porque creo que falta fibra ya. De hecho, son 25 de fibra cada uno. Efectivamente, ya no tenemos fibra. Metemos la fibra y se te van a cocinar los últimos. Bien, espero que se cocinen todos. Cuando estén todos, volvemos y salimos a por la chatina y vamos a domesticar nuestra primera achatina. Voy a intentar coger, aunque sea un par de ellas pequeñas, yo creo que me compensan más pequeñas para que se domestiquen mucho más rápido y pueda sacar al menos un par de ellas con esto. Pero bueno, lo primero es encontrarlas, ¿vale? Si las encontramos estarían genial. ¿Qué están dando aquí atrás mía? Joder, los teranodones, tío. Los teranodones viven en esta base como si fuera su casa, ¿sabéis? Van a su ola, viven bien, tranquilos, sin problemas, sin complicaciones. Vale, lo hacemos así, hacemos asado, listo. Pues eso, cuando esto esté todo hecho, volvemos, salimos por nuestra chatina y esperamos encontrarla, que es lo primero que hay que hacer, encontrarla. Y bien, ya se han hecho todas. Finalmente tenemos 14 tartas, 14 tartas. Tenemos que coger un animal bastante pequeño. Vamos a coger animales los más pequeños posibles. No sé si con el Argentavis podremos cogerlos. No sé si con el Tapejara. Estoy pensando quizás llevarme un Tapejara por variar, pero creo que el Argentavis es más rápido que el Tapejara. Por lo menos el nuestro, que lo tenemos subido a velocidad de movimiento. ¡Un huevo de Tapejara! ¡Un huevo de Tapejara! ¡Por fin, tío! Os habéis puesto un huevo. ¡Flipas! ¡Guas! No veas el tiempo que llevo esperando un huevo del Tapejara. Es brutal. Sencillamente brutal. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y no hay más huevos. No, ya es que ya vamos a mirarlo a ver si hay más huevos. Este no es mío, así que no cuenta. No, no hay más huevos. No hay más huevos. No hay más huevos. No hay más huevos. Bien. Nos vamos a por la chatina. Uy, iba a decir el Tapejara. Nos vamos a por la chatina, tíos. A ver. Me han dicho... Bueno, me han dicho. He leído por ahí que la zona más fácil de encontrarlo suele ser las zonas cercanas al pantano y las playas cercanas al pantano. Que se huele muy bajo. La gente recomienda... Los que los han encontrado ya, todos recomiendan que volemos muy bajo. Por esas zonas, con cuidado de los caprosuchus. Y los busquemos por ahí, ¿vale? Que hay que tener en cuenta que son muy pequeñitos. Así que muy... O sea, pequeñitos. Que realmente son bastante pequeños para lo que es Ark, ¿no? Así que dicen que es mucho más práctico que los busquemos cerca, digamos, de las playas y nos fijemos bien. Lo que hay de este último parche, tío. Lo que tenemos mil animales son de los Moshops. Mira. En esta isla de aquí... Mira que yo me fui a la otra punta del mapa. Y finalmente aquí tenemos otros Moshops. Del cual para domesticarlo me lo tengo que pensar mucho. Porque como piden tantos ingredientes... Al final, tíos, el timing del Moshops se convirtió en un timing bastante pesado. Sobre todo por el tema de la sangre de sanguijuela. Si llegue a haber sido otra cosa, pues no hubiera tenido tanto problema. Pero la sangre de sanguijuela, tíos, ahí me dejó bastante, bastante tirado el que pidiera eso sangre de sanguijuela. Mira, esto es un Dilophosaurus, ¿no? Dilophosaurus. Fiomia, subiendo. Entra un combate porque me ha atacado, ¿qué? Una Titanoboa. ¡Mira, mira, mira, mira! Ahí tenemos una chatina. Ahí tenemos una chatina atacada por una Titanoboa. Cuidado, 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 cuidado. Me llevo esto. Me he llevado a la Titanoboa, me he llevado a la Titanoboa. Mira, mira, una chatina. Ahí teníamos una chatina, justo. Brutal. Vamos a ver, la voy a dejar ahí. ¿Qué nivel tiene esa chatina? ¡Y me la ha dejado dormida! ¿La puedo coger? ¿No la puedo coger? ¡Ah, por Dios! ¿No la puedo coger? ¿En serio no la puedo coger? Me está diciendo que no la puedo coger. Y ahí viene la Titanoboa otra vez. ¡Guas! Vamos a cogerla de nuevo. Me la vuelvo a llevar de nuevo, la Titanoboa. Pesada la Titanoboa. Vamos a por aquí, por ejemplo, por aquí no vemos nada. Un Dilophosaurus. Aquí vemos una bronca descomunal. Mil meganeuras, mil de todo. Y una chatina ahí. La podemos coger con la Titanoboa. Y si es una 10. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Una 10. Y de hecho está metida en el caparazón. Bueno, supongo que estará bien. Pero claro, está metida en el caparazón. Vete a saber. ¡Guau! Pues esta es perfecta. Esta es perfecta porque una 10 nos viene genial. Ya os lo he dicho. Contra más pequeña sea, mejor. Vé, intenta coger un par de ellas. Así pequeñillas. Para asegurarnos, pues eso. Tener un par de ellas allí que estén dando vueltas en base. No sé si estos animales podrán criar o no. Ahora que lo estaba pensando, realmente es un factor que no lo sé bien. Si esto... ¿Con qué se están pegando esos megalos? Bueno, bueno. Este parasaurio, tío. Te has metido donde yo me sé. Y vas a acabar como yo me sé. Fijaos donde ha acabado el pobre parasaurio. Ay, ese baño... Ese baño te va a salir caro, tío. Ese baño te va a salir caro. No hay por aquí ninguna más, ¿no? Ya que estoy mirando bien, vamos a mirar bien por aquí. Porque si estuviera en esta isla estaría genial porque está súper cerca. Pero en el caso es que no. Bien, bien, bien. Vamos para allá. Mira, mira, mira. Esta tina nueva, tío. Sí, señor. Muy fácil. O sea, en principio es un timing muy fácil. Si lo preparas, la verdad es que es un timing bastante sencillito. Y diréis, bueno, ¿por qué no lo has dado a dormir allí? A ver, si tengo la facilidad de podérmela llevar a la base, pues el timing obviamente lo hacemos en base, que es mucho más cómodo. Lo hemos dejado dentro. Tiene que estar aquí dentro, ¿no? Ahí está ahí dentro, perfecto. Y voy a aprovechar y voy a cerrar la puerta. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Perfectísimo. Sí, señor. Bien, 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 bien. Vamos por aquí. A ver. ¿Viste ahí que algo se ha atacado? ¿Hay algo? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Es que me ha llegado la sensación que te habían atacado a... Allí a la base algo, pero no, era un teranodon simplemente. Bueno, vamos a volver para allá. Muy fácil de momento encontrar la chatina, donde os he dicho, fijaos la zona donde la estoy encontrando en el mapa de Fender. Obviamente luego en el mapa de Isles, si os jugáis en el mapa oficial, pues ya tendréis que buscar una zona más adecuada, ¿no? Vamos a ver por esta zona de aquí, cercana al pantano, a ver si vemos alguna. Dile, Fosaurus, esta zona del pantano es bestial. Hay una cantidad de animales y de vegetación inmensa. Vamos a bordear esta zona, a ver si vemos alguna más. El problema es que vemos que son objetivos... Mira, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra... Y la cogí, una veinte. A lo justo, tío, te he cogido. A lo justísimo, de hecho me ha picado a mí. Me ha picado a mí. Vamos a ver, si no se desprende... Se cayó, se ha dormido. Ahí está, dormida. Fin. Le ha picado a ella también. Pues nada, me he quedado sin ella. Sin esa chatina, me he quedado sin ella. Guau, pues una veinte me hubiera venido genial. Guau, qué bajada de frames por esta zona, tío. Eso es brutal. Fijaos en la cantidad de animales que hay ahí delante. Malo sería que no encontremos otra chatina, vamos a ver. Dormida. Otra veinte, otra veinte, otra veinte, otra veinte y salvaje. Perfecto y sin que nadie la pique. Vale, tenemos dos. Ya con dos, suficiente. No sé si puedo domesticar las dos. Pero por probar, ¿vale? Si podemos tornear las dos. Primero voy a preocuparme de una y luego me preocupo de la otra. Esta se ha despertado para calcular más o menos el torpor. Esta era una cuarenta y cinco y sigue. Esta se ha despertado ya. Mira, mira, la treinta y cinco se ha despertado ya. Vamos a lo que vamos. Vamos a coger flechas narcóticas. Vamos a ver, vamos a dejar aquí esta flecha que no la necesito para nada ahora mismo. Voy a dejar la crossbone también. Yo soy la cross normal para asegurarme, ¿vale? No es esa que le pegue un one shot con la otra. Y voy a coger flechas narcóticas. Flechas narcóticas que he visto aquí, que tiene unas cuantas. No, las flechas narcóticas las tenía aquí. Vale. Aquí tengo diecinueve flechas. Con esto yo creo que voy de sobras. Igualmente, ya que estoy, voy a reparar mi cross para dejarlo todo listo, tíos. No vaya a ser que luego me lo cargue. Y me falta fibra. ¡Me cago en la leche! Vamos a ver, aquí voy a fibra. Vamos a dejarlo todo reparadito. Ahí tengo un montón de fibra sin problema. El oso se la amo, tío. La vez que saco a paseo el oso, me traigo toneladas de fibra. Pero toneladas, toneladas, toneladas. Vamos a reparar esta, aunque le falta poquito. Vamos a reparar esta, que le falta poquito. Un cien por cien, un cien por cien. Vale, de lujo. Suficiente, suficiente. Nice. Pues vamos a lo que vamos. A chatina time. Vale, a chatina time no. Narcóticos. ¿Siguen narcóticos o malo? Bueno, vamos a llevar, no sé, voy a llevarme 30. No creo que necesite más inicialmente. Si veo que sí, pues vengo, cojo más. No es un problema, ni es un trauma el tema de venir por más. Vamos a ir para allá. ¡Dormido! No, está dormido. Tirito. ¡Y tirito! ¡Se durmió! ¿Es el macho o eres hembra? Es macho. Vale, pues te vas a ir volando otra vez. Si fuera hembra me lo quedaba, por el tema de la granja de huevos. Pero si eres macho, pues como que no. Vale, en teoría las chatinas no nos atacan, ¿vale? Así que no es un problema. Vamos a coger, vamos a dormir así. Tirito. Tirito. Y voy a ponerme el spyglass este. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver, venga. Quiero enfocarla bien. Se ha bugueado, se ha bugueado, se ha bugueado. A ver esta. Se ha bugueado, tío. No me deja verla, mira. No me deja ver la chatina. Míralo. Vale, están pegándose contra el muro, con lo cual le espera otro tirito a cada una. Tirito en el culo. Tirito en el culo. Vale. No me deja verlo, tíos. Fijaos, tabú. Ahora lo veo. Vale. Tienen... Guau. Pero cuánto de tor... Esto está... Esto está bien, tíos. Esto es así. Vamos a darle otro. Vamos a darle otro. Ahora... Esa se ha dormido. Bien, perfecto. Y vamos a darle otro. Y ahora esta se ha dormido. Vamos a ver el inventario. 107 de tor por 54 de vida. Por eso mismo os dije que iba a usar la ballesta normal, ¿sabéis? Porque me da hasta reperus ver esto. Cómo suena, ¿no? Guau, chaval. Qué incómodo. Cómo suena. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que esta tiene 107, pero esta tiene 70, ¿eh? Cuidado que la pequeña tiene 70 y vemos que le baja razonablemente rápido el asunto. Con lo cual, si estamos vigilando este, vigilamos al otro. Porque si este tiene que a 58. Y a este le queda 81. Si primero le bajamos el tor por a este, cambiamos al otro instantáneamente y subimos el otro. No está mal. O sea, realmente parece que es un animal bastante fácil de domesticar. Porque vemos que la comida le baja muy deprisa. Y el tor por razonablemente también. Pero de momento se ve que es bastante sencillito domesticar. Recordemos que estos y una vez domesticados, pues nos permiten tener un suministro ya permanente de cemento, ¿no? O una especie de cemento, digamos, biológico. Que lo genera él, ¿no? Con su baba. Lo cual no está nada, nada mal. Vamos a ver. Este ya le falta aquí 44 de tor por. Creo que van a ser bastante baratos. Porque son 70 de tor por. Por favor, con dos narcóticos le subo la barrantera. Y en el caso de este, pues son tres narcóticos. Y subimos la barrantera y nos sobra incluso. Vamos a ver. Vamos a esperar primero que le bajen todos. Y cuando le baje, voy a aprovechar y voy a ir por las tartas, ¿vale? No sé exactamente cuánto van a comer cada uno. A lo mejor se domestican del tirón. Pero voy a aprovechar. Voy a esperar un poquito. Vamos a ver que le baje todo. Estoy esperando aquí que le baje todo el tor por. Le queda 33. A ver, cuando le quede unos 20 o así, le meto ya el tor por. Y a este lo mismo. Y a este le doy tres narcóticos. Y seguro que sube. Este está subiendo, ¿no? Ese tor por está subiendo. Perfecto. Bien, vamos por las tartas. Podemos abrir aquí tranquilo. Porque esa gente, aunque la puerta está abierta y se escapen, me da tiempo a encontrarlos. No os preocupéis. Son bastante lentillos. Bien, vamos a ver. Cogemos por acá. Cogemos las tartas. Vamos a coger dos stacks. Vale, uno para cada uno. No creo que cuesten más de cinco. Son muy pequeños, tíos. De hecho, son animales que realmente os compensa coger los pequeños. Yo no los cogería grandes. Son animales de farming puro y duro. Los vas a tener escondidos en tu base. Así que tener un animal más grande de esos es una tontería. Está comiendo. ¿Por qué no los come? Yo pensaba que sí que comía. No los come. ¿Por qué no come esto? ¿Hola? Ahora está comiendo. Se había bugueado. ¡Guau, qué susto! Y digo, ¿pero por qué no lo come? Vale, le quedan muchos segundos de use. Sí, vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Parece que tiene que comer mucho. O sea, le tiene que bajar mucho la comida para que esta gente coma. Le quedan tres tartas a cada uno. O sea, han comido dos. Con dos han comido eso. Yo creo que hace falta otra más, ¿eh? Voy a tener que ir por más. Bueno, espérate. Antes que nada, como está bajando el torpor, aunque me cueste un narcótico, lo tiene realmente. En el primitivo, como tengo el huerto, os soy sincero, los narcóticos para mí no tienen valor prácticamente. Porque los hago súper fácil, ¿eh? O sea, con el tema del huerto, tíos, es lo mejor que he hecho en el primitivo, pero con muchísima diferencia. Y la verdad es que este teranodón es hembra dormido. ¡Está dormido! ¡Eh, qué troll! Pero, pero, si te da un ballestazo. Aragua. Comida pa' peces. La madre que la parida. Vamos a ver, le voy a meter aquí una tarta más. Y a este le voy a meter tres tartas, ¿vale? Como es el doble, la vamos a meter en la X5. Y aquí le vamos a meter 5, ¿vale? 5 y 5. Bien, esta acaba de comer. Y este todavía no ha comido. Este va a parecer que va más lento. Este parece que va más rápido. Ah, esta acaba de comer. Ahí lo vemos. Perfecto, tío. Sí, señor. Pues nada, solamente me queda esperar a que esta gente vaya mordiendo, ¿vale? Cuando se... Cuando terminen de domesticarse, porque simplemente es cuestión de ir viendo las barritas. Como veis, es muy sencillito. Le metemos uno de narcótico. Le metemos un toro de narcótico. Y directamente ya están subidas del tirón, ¿vale? Así que nada. Voy a coger, voy a esperar a que se domestiquen. Cuando estén domesticadas, volvemos y las probamos y las ponemos en wandering. Y vamos a ver qué es lo que hacen. No sé exactamente una vez que ya están domesticadas, qué es lo que comen. Tengo esa curiosidad. Bien, vamos a ver cómo van nuestras achatinas. A esta le falta solamente un mordisquito. Está genial, le quedan tres tartas. Perfecto. Le voy a meter un narcótico. Y a esta le voy a meter dos narcóticos. Y le quedan tres tartas dentro. Y le faltan dos mordiscos. Genial. Bien, 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 bien. Va perfecto. Mientras se estaban durmiendo, he pensado, digo, bueno, realmente puedo coger y puedo aprovechar. Y podemos terminar de construir este muro, ¿no? Esta vallita que tenemos aquí a medio hacer. Y podemos meter las achatinas ahí dentro, ¿sabéis? Y así aprovechamos un poco el tiempo. Obviamente, el tema de este muro tiene un defecto y es que sé que se van a escapar. Vale. O sea, voy a probar primero con este muro. Si veo que no, os juro que es que las voy a encarcelar, ¿eh? O sea, si se me escapan los animales aquí incluso, los encarcelo. Tal cual. Vamos, yo supongo que no. O espero que no. Porque, de hecho, puedo ponerlos arriba, ¿verdad? O sea, no sé si aquí los puedo poner. En otro lado me las apañé. Pues parece que han fixeado el tema de construir estos vallas uno encima de otro. Porque ahora no se linkean. Lo cual es bastante curioso que no se estén linkeando. Vamos a ver. Vamos a intentarnos subir ahí encima de ellas. Y lo pongo aquí exactamente igual. Tampoco es un drama, ya os digo. Lo pongo así, listo. Ahí lo vemos. Hago así lo mismo aquí. Como no se va a linkear, parece. Parece que no tenemos link. Ahí lo vemos. Ni de blast. Y aquí me estoy dando con el muro. Así que esto o lo linkeo bien. O creo que no lo voy a poder poner bien. Si no, lo puedo poner así cercada, ¿sabéis? Y listo, ¿vale? Me hace de muro y ya está. Bien, 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 bien. Se ha domesticado una de ellas. Voy a comprobar el torpor de la otra. A ver si se me va a despertar. Le vamos a inflarnos a reír. ¿Veis? Ya le faltaba poco torpor. Le metemos otro narcótico. Le voy a meter otro narcótico más por si acaso. Y aquí vemos a nuestra achatina. La cual le voy a quitar la tarta, ¿sabes? O sea, déjate de coñas. ¡Y se domesticó la otra! ¡Sí, señor! Ya tenemos nuestras dos achatinas, tíos. Está dolorida, por eso está escondida ahí. Él no quiere saber nada del mundo. Esta está bien. Vamos a ir llevándola. Fijaos aquí cómo la cargamos, la achatina. ¡Ja, ja, ja, ja! Está genial, mírala. ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Y la vamos a poner aquí dentro, ¿vale? Y la voy a poner en Wandering. En Hable Wandering. A disfrutar de la vida. Come del comedero, come del comedero. Perfecto. Bien, bien, bien. Vamos a ver si aquí la amiga está bien ya. Ya esta está bien. Perfecto. Nos la llevamos para allá. Y en Come del Comedero la ponemos en Follow. Bueno, en Wandering. O en Follow, perdón. En Wandering. Aquí la tenemos aquí. La soltamos. Y la ponemos en Wandering. Para que esté aquí quitando paseitos. Bien. Cierra la puerta esta. Y voy a empezar aquí a poner de nuevo, pues, muritos. No, tal cual. Vamos a ver. Aquí vamos. Encontro un spot este. Venga, vamos. Otro. ¿Me quedaría otro más? Oye, hay que subir. Hay que subir. Vamos, otro. 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 Vamos. Fijaos. Oye, oye. Pues van rápidas las achatinas, ¿eh? O sea, fijaos como ya están por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Otro. Y aquí ya no tenemos link. Uy, sí, sí, sí que tenemos link en este. Vamos. Oh, perfecto. Vamos. Y ya este sí que no tiene link, ¿ves? Este sí se ha roto ya del todo. Así que este hay que hacer la mano. Pues lo ponemos aquí un segundito. Fijaos como viene para acá la escapista esa que está deseando largarse, ¿sabes? Del mapa. Vamos a ver. Acercamos este cerco así. Genial. Y ponemos dos vallas más. Perfecto. Aquí tenemos a nuestras dos achatinas. Que ya se ha escapado una. No, están las dos. Ahí digo, ya se han escapado. Vamos, me parto. Vamos. El moshops lo podemos sacar por la puerta, supongo. Eso no será un problema. Ahí estamos de dentro. Perfecto. Las achatinas parece que no se piran de momento, ¿vale? Parece que se están portando bien. Y eso está genial. Parece que no tiene la misma capacidad de escaparse que el otro. Y fijaos, ya me está generando cemento. Él la ama. Como el cemento no pesa prácticamente nada, creo que a esta gente le voy a subir vida, ¿vale? Aunque no suban prácticamente nada. Sube apenas seis puntitos de vida. Pero oye, ahí están esos seis puntazos de vida, tío. Sí, señor. Voy a dejar la tarta. La voy a dejar en la nevera. Porque no quiero que se pierda, ¿sabéis? Y tal. Vale, perfecto. Tengo una duda. ¿Se podrán criar las achatinas? Voy a mirarlo, tíos. Porque como se pueden criar, esto sería... No, creo que no tienen sexo. Creo que no tienen sexo. No. No, no se pueden criar. Son simplemente... Se quedan así y listos. A ver, fijaos. Esto de aquí. ¡Eh! Va dejando cemento. ¡Eh! Cuidado que van dejando cemento, tíos. ¡Eh! Pues ha dejado cemento fuera. ¿La habéis visto? Mira, ahí hay otra. Ahí hay otra bola. Voy a dejarla. Voy a soltarla ahí. ¿Habéis visto? Cuando se ponen así... Las cogen, las sueltas... Y se ponen a generar bolas en el suelo de cemento. Mira, 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 mira. Impresionante, tíos. Están wandering, ¿verdad? Están en wandering, pero ahora no andan. ¿Por qué no andan? ¿Porque tienen el tope de cemento o qué? Voy a quitarles el cemento. Vale. Y ahora que te quitan cemento, no se mueven, no se mueven, no se mueven. Se han quedado ahí. Vale. Pues bien. A ver, el Moshops lo voy a sacar de aquí. Bueno, el Moshops ya tiene otro nivelito más. Vamos a darle otro nivelito. Perdón, hay que darle aquí. Le subimos nuevamente la vida. ¡Wow! Tenemos unos cuantos niveles, ¿eh? ¡Hagan unos cuantos niveles el Moshops! ¡Muy bien, tío! ¡Alegría! Tenemos 12 niveles. Brutal. Tenemos el Raw Prime Meat. ¡Wow, wow, wow! Oye, pues sube un montón, ¿eh? Fijaos, un 200% de peso y un 160% de calidad. ¡Brutal! Oye, se vuelven auténticos farmeadores expertos. Vale, voy a sacar el Moshops de aquí. Para que no interfiera con los animales de aquí. Porque este en verdad no pinta aquí nada. Lo vamos a sacar aquí fuera. Eso es. Tú te sales ahí y te paras ahí. No hace falta que te vayas mucho más lejos. Y echa por esta puerta. ¿Vale? Perfecto. Y nada. Y aquí tenemos nuestras achatinas. Tío, voy a quitar esta planta de aquí. Para que se vean mejor. Vamos, vamos. Ahí estamos. ¡Wow! Ahí hay otra. Genial. Venga, vamos. Pues luego se solidifica y se crea una especie como de bola de cemento. Que la podéis aprovechar o no. O sea, según como veáis, si la encontráis en ese momento o no. Y aparte en su inventario tienen más. Oye, pues son 14 de cemento. Si esto coges, no sé por decirte, 8, 9, 10 de estas. La dejas ahí. Y de vez en cuando miras. A lo mejor tienes 100 de cemento de vez en cuando. Y eso está brutal. De hecho, se le pasó. Mira, aquí tenemos otra bola. Cuando se paran, tíos. Cuando se quedan quietecitas, sabes que tienen una bola en el culo. Mira, la cogemos aquí. La soltamos. Y voilà. ¿La veis? Es cuando han puesto una bola. Supongo que eso es la forma de hacer, pues, caca, ¿no? Supongo de ellas. El caso es que, bueno, tíos, lo vamos a ir dejando aquí. Porque la verdad es que, bueno, era por ver cómo funcionaba la achatina. Domesticarla. En el mod, en el primitivo, realmente la achatina no es que no sea especialmente útil. Pero en la serie de mods yo creo que va a ser un animal bastante importante. De hecho, tendré que también bastantes de ellos. Porque yo creo que, la verdad es que le podemos sacar bastante partido, dicho sea de paso. Pero bueno, tíos, lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí con nuestras pequeñas achatinas. Aquí las tenemos. Son geniales las dos. Son brutales. Y la verdad es que nos va a hacer un trabajo bestial en nuestra base. El caso es que, bueno, lo he dicho. Lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!